Oye chequeate, esta es la baena, aquí al lado nos deben esto aquí, chequeate, tú ves, ahí está el estudio, esto es exclusivo en miperiod.com, estamos con Tani Mesías, Mr. Phillips, estamos jugando, y chequense que lo que, lo que tenemos aquí lo que se llama. No hay ninguna otra como tú, there's no other girl that can do it like you, there's no other girl that can do it like you, no hay otra jeva que me lo haga como tú, no hay ninguna otra como tú, there's no other girl that can do it like you. Tú vengo de mí, quiero bTe ombo adobrecer, más por ti, tú no sabes que te deseo, tú no sabes que te deseo, quiero b ekte ombo creme que me va a llevar a mi nieceso. Vengo de mí, quiero voy a lo que sea, va por ti, tú sabes que te deseo Quiero besarte un fello, cálate por el pelo, mamá yo te juro que no me va a llevar al cielo No me va a llevar al cielo, no me va a llevar al cielo, no me va a llevar al cielo No, Vengo de mí, quiero ver al cielo, no me va a llevar al cielo, no me va a llevar al cielo ¡No! ¡Mesía, Antálico! ¡La regga de la record! ¡J.I.! ¡J.I.! ¡Así! ¡Mesía, J.I.! ¡Mesía, J.I.! ¡Mesía, J.I.! ¡Mesía, J.I.! ¡Mesía, J.I.! ¡Avecema! ¡Esto de polo escena! ¡La regga de la record! ¡J.I.! ¡J.I.! ¡No! ¡Lo que es sexy! ¡Lo que es sexy! ¡Ya! ¡In every club we see this guy! ¡Lookin' sexy! ¡Me lo pego in anyway! ¡Baby boy! ¡Ey! ¡Aquí! ¡Morimica! ¡Eso! ¡Memecorillo.com! ¡Aquí grabando! ¡Estamos en el estudio de... ¡A.N.X! ¡No! ¡Estamos en el estudio de esta, sí! ¡Exacto! ¡Estamos bajando! ¡Aquí está Baby Boy! ¡Eso! ¡Yamil! ¡Mesía! ¡Mamando! ¡Me estoy aliado con tu cuesta! ¡Dime! ¡Háblame de eso! Ese morrimo está con un vaso. Yeah, her? Está con un vaso. P!</ ¡Mira! ¡Look how flow! ¡M Jorge Infiel! Quiero probar tu piel, porque elle sabe a miel. Y eso no eh siento ¡! ¡Soybait abandona como ventureno! ¡Tú me lo haces mientras estás despierto! ¡Tú me lo haces ando' y está despierto. Te pongo una almohada en la boca, estoy más duro que una roca, topa. Él talía una soca. No, no, no. Cuando yo le caso a los cobes, tomo un soco. Uhhh, ya already know. El Cobe, el Mano Bendecía, Antena y Mesía. Mr. Phillip, Sean Black, CNS, ANX, MCS. Lo mejor he visto ya, ve. Los mejores music, you know. Let's go.